a nuestra sesión ordinaria del día de hoy, 17 de mayo del año 2018. Le voy a pedir a nuestra Secretaria General del Consejo que se sirva a pasar la lista del caso. Señor Israel Orlando Acuña Juan Coquiz. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señora Susana Stilich Watson. Señorita Daniela Lozano Vitor. Señora Franca Rey Camino. Señora Alfredo Ligabriel. Señor Martín Bustamante Castro. Señor Jorge de Albertis González del Riego. Señora Valle Barac Pastor. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por instalada la sesión. Y tenemos la aprobación del acta de la sesión ordinaria del Consejo de fecha 30 de abril del año en curso. Aquellos miembros del Consejo que quieran hacer alguna observación, este es el momento de poder hacerla. Si no tenemos observaciones, procederemos al voto. Aquellos miembros del Consejo también que estén a favor de aprobar el acta mencionada. Sírvanse expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Tenemos una segunda acta que es de la sesión ordinaria de fecha 7 de mayo del año 2018. Si hay alguna observación, por favor, sírvanse expresarla en estos momentos. No habiendo observaciones, procederemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar el acta, sírvanse expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos también. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. El siguiente punto es estación de despacho. Señor alcalde, no hay ningún documento en la Secretaría General que dar cuenta al Consejo Municipal. ¿Algún pedido por escrito? Ningún pedido, señor alcalde. ¿Algún informe? ¿Algún informe en mesa? ¿Alguna regidora o algún regidor que quiera hacer uso de la palabra? ¿Presentar algún informe? No teniendo informes, vamos a lo que es orden del día. Proyecto de acuerdo de Consejo que aprueba el convenio de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad Distrital de Miraflores para la fiscalización del servicio público de transporte de personas y carga, el mismo que como anexo forma parte integrante del presente acuerdo. Al debate, ofrezco el uso de la palabra. No hay uso de la palabra, entonces procedemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba el convenio mencionado, sírvanse expresarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de Consejo que aprueba la licencia del alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, y autoriza su viaje del 21 al 25 de mayo del 2018, inclusive, a la ciudad de Madrid, España, para su participación en el evento LATAM 2018, como ponente en el mismo y en las demás actividades a ejecutarse en dicho contexto, de conformidad con lo expresado en las consideraciones del presente acuerdo. Precisándose que el viaje que permite la participación del alcalde de Miraflores en el evento y mención, será asumido íntegramente por los organizadores, no irrogando gasto económico para la municipalidad de Miraflores. Al debate, no teniendo debate, procedemos al voto. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar esta solicitud, sírvanse expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por el regidor Alfredo Esteban Ligabriel, del 30 de mayo al 3 de junio del 2018, por motivos personales, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate. No teniendo debate, procederemos al voto. Aquellos que estén a favor de aprobar esta solicitud, sírvanse expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos también. Muchas gracias. No tenemos más temas que tratar, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar esta mañana, en esta sesión, les pido a los miembros del Consejo que se sirvan a aprobar la exoneración de la aprobación del acta para poder inmediatamente tener los efectos de lo aprobado esta mañana. Aquellos miembros que estén a favor de aquello, sírvanse expresarlo en señal de conformidad. Se aprueba por unanimidad de votos, quedamos exonerados de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Muy bien, no habiendo más temas que tratar, se procede a levantar la sesión. Muy buenos días con todos.